San Francisco San Francisco San Francisco Se agarraron del cuello uno al otro Se abrazaron, cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron las dadas de acero Juan traía su pistola pajada Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video